¡Hola, hola, estrategas! Entre bengalas, neon y ritmos fresquísimos, les damos la bienvenida a la primera gran fiesta del año, el Festival de las Bestias. Nuevas sinergias, campeones, arenas y cambios en la mecánica del juego desafiarán tu mejor estrategia en esta mitad de set. Los espíritus de designio son duros, pero generosos, y serás testigo de esto en el parche 11.2. Es momento de adentrarnos en la magia del festival. Comienza una nueva fase de clasificatorias, por lo que tu rango se reinicia descendiendo una división. Pero no te preocupes, tendrás cinco partidas de posicionamiento en donde no perderás PL para que te acostumbres a las novedades. ¿Ves que sí son espíritus generosos? Además, las recompensas por haber alcanzado oro o superior se repartirán durante el parche 11.3. Ilumina tu partida con linternas, la nueva mecánica del set. Aparecerán ocasionalmente para darte recompensas y componentes nuevos como los dados cargados que al equiparlos hace un rol gratis en tu tienda. El limpiador magnético retira los objetos de un campeón, mientras que el reforjador retira los objetos y los intercambia aleatoriamente. ¿Y qué tal el muñeco de prueba? Es el señuelo perfecto para distraer a los rivales. La llegada del Año Nuevo Lunar trajo nuevos campeones, ajustes para los viejos conocidos y cambio de rasgos para algunos como Pike, Seth, Kindred y Morgana. También hubo campeones que, sin deberla ni temerla, fueron eliminados de la lista de invitados del festival como Ari y Jean. Nunca los olvidaremos. Durante el minuto de silencio en su honor, visita las notas del parche para saber quiénes más nos abandonaron. En una mitad de temporada, no podía faltar un reperdurio inédito de sinergias con bonificaciones super OP que pondrán tus viejas estrategias de cabeza. Conoce las nuevas clases y orígenes que desfilan en este festival. Los almadragones se fortalecen muy rápido, pues el primero en recibir daño obtiene bonificaciones en sus estadísticas y cada quinto ataque inflige daño mágico adicional. Si decides portar la insignia a insigne, las habilidades de Chogath, Nautilus y Nico mejoran al estar juntos. Y como somos amigos, ahí te va un tip. Con esta sinergia, Chogath puede inmovilizar todo el tablero. Si te preguntan, no lo escuchaste aquí. Los ejecutores hacen leña de árbol caído. Y no, no hablo de Maokai, pues haces tan golpes críticos a los enemigos que están por debajo de un porcentaje de vida. Un buen posicionamiento y combinación de objetos será clave para ejecutar a la estrategia rival. Los fulminadores son para los estrategas que aman vivir al límite, pues incrementan su daño y robo de vida entre menos puntos de vida tengan. Aunque suena medio tenebrosa, con la sinergia drenador, los campeones aportan soporte a todas tus unidades sin importar si tienen el mismo rasgo. Omnivampirismo para todos. Corre por Samira en el carrusel y descubre por qué es una verdadera temeraria. Samira se desplaza cada dos ataques y obtiene un escudo y puntos de estilo. Al alcanzar acumulaciones máximas, activa su poderosísima habilidad. Obtén a Ornn lo antes posible si piensas utilizar muchos artefactos, pues este místico herrero los forjará tras participar en una pelea. A mayor nivel de estrella, más rápida su creación de artefactos. Antes de empezar una partida, ten en cuenta que algunas sinergias desaparecieron, como Deslumbrante, Ocaso, Cazador, Luz Lunar y Sombra. Otro minuto de silencio. También descubrirás un pequeño rediseño para peleadores, magos espirituales y vanguardia. ¿Quieres los detalles? Ya sabes qué hacer. Notas del panche. Hay varios objetos dominantes que inclinaban la balanza a tu favor y con la llegada de las nuevas sinergias simplemente estaban fuera de control. Para equilibrarlos, algunos objetos que otorgaban beneficios a los campeones en hexágonos adyacentes, como el Cáliz de Poder o el Heraldo de Sieg, así como otros que potenciaban la curación, como la Sablepistola Hextech y la Mano de la Justicia, recibirán un justo nerfeo. Y cuidado, porque hasta un jordle pequeñito como Timo se convertirá en una fiera indomable gracias al espíritu del dragón, el cual convierte en almadragón a cualquier unidad. Revisa las notas del parche para saber qué les deparó a los otros objetos. ¿Qué le hace falta a cualquier fiesta para ser verdaderamente alucinante? Un DJ buey, un holograma gigante de emplumadín en la entrada del club. ¡Obviamente! Club 2 y Ciudad Lunar son nuevas arenas inspiradas en una loquísima fantasía retrofuturista oriental. ¡Ve todo esto! Y para combinar, Furicuerno, Pachón, Kishiza recibirán las nuevas variantes de Leite Lunar y Bestia Lunar. También llegaron nuevos pases de designios con el Pase 2 y el Pase 2 Plus desbloquea recompensas solo por jugar y acumular experiencia. Además, el Pase 2 Plus ofrece contenido exclusivo como la mini leyenda espíritu dumpling como que ya me dio hambre, campanito de porcelana, kabooms, arenas y mucho más. Échale un ojo a la tienda porque hay un montón de paquetes que combinan distintos contenidos para sacarle el mayor provecho a tu CRP y convertirte en el alma de la fiesta. ¡Uf! Casi me quedo sin aire por compartir tanta cosa emocionante que nos trae este parche. ¿Ya viste que los nuevos invitados están de lujo, pero la estrella principal del festival eres tú? Así que a dejar el alma en la pista, digo en la convergencia, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!